Hola gente de Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, de todo. Le quiero dar las gracias a todo el mundo por darme su apoyo, por ser muy paciente con los videos que yo no he tenido mucho tiempo de hacer por razones personales y razones universitarias. Pero van a venir videos nuevos y le quiero dar las gracias a todo el mundo por ser muy muy paciente conmigo. Feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos, se les quiere de gratis, de todo todo corazón. Un abrazo a todos, a todos mis seguidores también. Y bueno, por ahí vendrán muchos más videos que son un poquito más fuertes. Pero por favor sean muy pacientes porque se requiere mucho mucho trabajo. Pero bueno, gracias a todos. Gracias.